Antes de empezar quiero pedirte un favor especial, y es que te suscribas a mi canal, ahí encontrarás todo lo referente al autoactivo, ya sea datos o estrategias, además no te olvides de darle a la campanita, así Youtube te avisa cuando suba un nuevo video, sin más que decir, empecemos. Hola, muy buenas a todos, les saluda tus datos fijos, el día de hoy les traigo unos muy buenos datos, para el autoactivo. Antes de continuar con los datos, les aviso que en la descripción del video, están las jugadas precisas para cada hora, también les dejaré los 3 datos estrellas, esos datos serán los más seguros del día, así que no te lo pierdas, para los que no saben como verlo, al final del video les explico como, cocomo. Publicidad, ¿no tienes dinero en efectivo para jugar a los animalitos? Pues te tenemos la solución. Entra ya a charlock.com.be, una lotería en línea donde puedes jugar a los animalitos mediante transferencia. Es fácil, rápido y seguro. Entra ya. Para ver el dato estrella, bajaremos un poco. Daremos click en mostrar más. Luego, abriremos el link que está allí. Ahora, esperaremos 5 segundos y daremos click en saltar publicidad. Aquí seleccionaremos las imágenes que nos indiquen, y le damos en el botón azul. Luego, esperamos 5 segundos. Y le damos en el botón verde. Aquí, ya podemos ver el dato estrella. Bueno. Eso fue todo por hoy, suscríbete, y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. ¡Suscríbete!